¿Qué es la comunidad que se expresa? Hay un buen número de electores que ya ejercieron su derecho a expresarse y bueno, ahora confiaremos en el transcurso de las horas, obtener el resultado lo más rápido posible y conocer cuál es la voluntad. Para los participantes a esta hora, en relación a septiembre, estaríamos en condiciones de afirmar que hay algún número superior. Todavía es prematuro hablar de qué número, cuánto más. Es una constante también histórica, siempre en las generales se votó un poquito más que en las primarias. En las primarias de septiembre es cierto que hubo una merma significativa aún comparando con primarias de años anteriores. Pero bueno, veremos en el transcurso del día si efectivamente se consolida eso, lo cual es positivo. Yo creo que hicimos un diagnóstico lo más preciso posible de lo que recogimos, de lo que interpretamos que fue el resultado de septiembre. Y procuraremos no solo de cara a la jornada de hoy, sino a lo que resta en estos dos años, traducir ese pronunciamiento en respuestas, en medidas, en políticas públicas que logren contener y canalizar lo que la comunidad expresó el pasado 12 de septiembre. De algún modo ese día 100 que plantea el presidente, que cuando él habla de los 99 días sin pandemia y en el 99 azota la pandemia y nos reconfigura la vida política, social, económica, cultural. Bueno, lo que todos ya sabemos durante más de un año, un año y medio. Nosotros necesitamos y venimos trabajando para lograr condiciones sanitarias que nos permitan tener la estabilidad y la previsibilidad para ejecutar nuestro plan de gobierno. El plan de gobierno con el cual nosotros ganamos las elecciones en octubre del 19 y compromiso que quisimos empezar a materializar a partir de diciembre del 19. Poco tiempo después eso se vio interrumpido por obvias razones, el 15 de noviembre y de cara a los dos años que tenemos por delante, tienen que ser los dos años en donde nosotros materialicemos los compromisos que asumimos con nuestra comunidad.